Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás? Gracias. Pase, pase, pase. Gracias. ¿Y Raquel? Está en el cuarto, ya baja, ya baja. Que por cierto le preparé una comida deliciosa, le va a gustar. Te dije, ¿no? Muy bien, está bien, está bien. ¿Cómo están? Hola. Hola. Preciosa canción. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Raquel, tranquila. Yo te entiendo. Yo estaba así de nerviosa la primera vez. Pero ya verás. Después de cinco minutos de estar con la persona, se te quita todo. Sobre todo si esa persona es Ricardo. Él es buenísimo en la cama. No exageres, mi amor. Te saques así. Permiso. Raquel, ¿no te parece que estás tomando como mucho, mi amor? Es el idea, ¿no? Divertirnos. Ven acá, Raquelita. Ven acá. Ven. Raquel, este... Tú no sos verás preciosa. Eres inteligente. Lo único que tenés que hacer es disfrutártelo. Esto está empezando más rápido de lo que yo creía. Sí. Tú no sabes cuánto me moría por este momento. Ay, Raquelita. ¿Me acompañas? Me moría por hacerte el amor. ¿Sí? Sí. Bueno, empecemos. Claro. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, 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 no. Esto sí es vida. Está bien, no te ríes Pero eso fue lo que pasó ¿En serio? No te lo creo ¿En serio? ¿Tú crees que te estoy mintiendo? ¿Y dónde está Isabel? Está en el baño, ya viene ¿Y usted cómo le fue? De maravilla Sí, yo sabía, mi amor Yo sabía que esta experiencia te iba a gustar, ¿verdad?